Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Mayor seguridad, un mejor drenaje y que la recolección de basura sea más frecuente. Son algunas de las peticiones más sentidas de habitantes del Cerro de Cubitos. Luego hay mucha basura tirada y de repente se falta más. ¿Qué pasa más seguido? Pues que esté más pendiente en las patrullas, que no haya muchos vagos, porque luego de repente sí. Ha mucho drogadicto. El drenaje que cada rato se descompone. Luego de que el síndico Guillermo Galán pusiera en duda la conclusión de 44 obras del programa Habitat 2009, se realizó un recorrido para constatar que los 23 millones de pesos se aplicaron efectivamente en beneficio de los polígonos que involucran sectores más pobres de la ciudad. El objetivo es que la obra esté ahí, que le esté dando beneficios y servicio a los ciudadanos. En el recorrido, además de la alcaldesa, también estuvieron presentes regidores de diferentes partidos políticos y secretarios municipales, pero el gran ausente fue precisamente Guillermo Galán. Pero más que todos ellos me hubiese gustado que viniera quien hizo la denuncia, que es el síndico Guillermo Galán Guerrero, para que él mismo constatara, ahí no nada más agarramos la tribuna para protagonizar como es costumbre. El proyecto para darle un mejor panorama a la Plaza Independencia no solo contempla aligerar la carga de la explanada, también cambio de fachadas y vialidades. El monto aún no está definido. Lo dará a conocer a finales de septiembre la alcaldesa Geraldina, por lo que el secretario de Obras Públicas terminó informando que el primer cuadro de la ciudad estará listo para los festejos del Grito de Independencia. Dar a conocer el proyecto, el monto de la inversión, no solamente es la explanada en sí, sino son fachadas, es las vialidades. Y sin duda tenemos la certeza de que este fin de semana estará limpia la zona de la Plaza Independencia, de Plaza Juárez, de cableado aéreo y de postes. Como parte de los festejos del Centenario y Bicentenario en Atitalaquia, se publicará un libro con la historia del lugar desde la época prehispánica hasta nuestros días, una canción conmemorativa y la cerillera La Central imprimirá una colección de fotos antiguas. No rebasamos arriba de los 350 mil pesos. Durante una reunión con representantes ciudadanos, Francisco Olvera apuntó que el desarrollo sustentable de una región no se puede dar sin el consenso y el apoyo de todas las partes que integran a la sociedad. Porque solo con planes efectivos podemos reorganizar el crecimiento y el desarrollo y la vocación económica de las ciudades. Agradezco su compañía. Información al instante a través de elvistobueno.com Agradezco su compañía. Agradezco su compañía.